Que échale compañero Una mañanita triste, una mañanita triste la florecita lloraba que se fue que nos reg illustrate Una mañanita triste, una mañanita triste una mañanita triste De las florecitas lloran Desde el medio se decía Desde el medio se decía Desde el medio se decía Y ese fuerte no regal A Dios eterno le pediremos Que los ayunas sin vivir A Dios eterno le pediremos Que los ayunas sin vivir Porque en los campos Se ven las flores Se ven muy tristes y sin color Porque en los campos Se ven las flores Se ven muy tristes y sin color ¡Viva la sabrosura! Para que la goce La gente bonita de Loma de Cedro ¡Saludos por ahí! ¡Viva la sabrosura! ¡Viva la sabrosura! ¡Viva la sabrosura! Y de pronto vamos a morir y la gorda va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y no va a ser falta irla A Dios eterno le ven y nemo que nos ayunan sin ir viviendo A Dios eterno le ven y nemo que nos ayunan sin ir viviendo Porque en los campos en una flor se ven triste y sin color Porque en los campos en una flor se ven triste y sin color Y de la sabrosura para todos ustedes señoras y señores Ahí saludando a la familia Félix A San Lucas, Tojiclac, Oaxaca, compadrito ¡Gózala! 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 ¡Gózala!